Tú no me te cabras Arama, bitch El problema, güey, es de que Cada vez que aceleran, güey, se acaba la salud Y le tienes que poner otra No, no es cierto, llevó una, lo que se está Gastando es la caña ¿Se gastaba? Ah, entonces ahora le dijimos Qué chido Para mí creo que lo mejor sería Tener un burro Ah, claro